¿Os acordáis que hace un tiempo hablamos de Piccaso, Piccaso, un cerdo que pintaba cuadros? Para los que no estáis a caso, este es Piccaso, vamos a verlo, míralo, con qué ansia mueve el pincel, venga, dale, 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 ahora que viene Arco, pues yo lo veo muy capacitado, es el primer pintor que después de usar el pincel se lo come, ¿sabes? Bueno, hoy hemos leído la siguiente noticia, Oink, cerdo para hacer historia, Piccaso deslumbra con sus pinturas, ¿sí amigos? Piccaso ha conseguido montar Oink, que es su primera exposición, y lo está petando, entonces el equipo me ha contado que antes de dejarnos por su programa La Resistencia, David Broncano, no sé si os acordáis de ese chaval, ¿os acordáis? ¡Qué majo está, payaso dice, sí, sí, sí! David Broncano, fíjate si es tonto, que... No, no, tonto no es, en Osla, dejó grabados unos vídeos para si en un momento dado algún tema que tocáramos podía asociarse a ese vídeo lo pusiéramos, o sea, tonto no es, es más listo que todos, y dejó uno dedicado a los gorrinos, yo tengo el deber de respetar sus últimas voluntades, y vamos con todos ustedes a ver el comentario de la noticia de Piccaso con David Broncano, vamos a ver. Hola a todos, cuando me fui para presentar La Resistencia, el mejor programa de la televisión, no presentado por Andrés Buenofuente, dejé un mensaje grabado por si algún día salía una noticia de gorrinos, el día por si no ha llegado y quiero dejarlo todo bien empaquetado, como no sabía qué noticia sería, he grabado una batería de respuestas estándar, que sirven para comentar cualquier noticia sobre guarros, sobre tocinos, sobre chanchos, marranos, sobre lechones, ya sabéis, el animal más perfecto de la creación, el gorrino, el adonis de la pachamama. Vamos con los comentarios, los voy a poner todos seguidos a chorrón, ahí al gordo, y a ver si alguno encaja. Es que son la hostia, mira qué cachondos, me parto el culo. Hombre, pero ¿en serio os sorprende esto? El gorrino no tiene conocimiento, el gorrino arrasa con lo que le ponga por delante, joder. Si en vez de guardia civil hubieran llenado el crucero Piolín con jabalíes, no hubiera votado en Cataluña ni Dios. Ahí, es gorrín, serán siempre nostras. Bueno, si esto fuera cierto estaríamos todos muertos y el líder del planeta sería Peppa Pig. Menudos hijos de la gran puta. Yo esto no me lo creo, es imposible que un gorrino haga esto. Un gorrino no ha podido hacer esto, seguro que los han forzado y los han obligado. No los forcéis, no forcéis a los gorrinos. Me solidarizo con ellos y me sumo a la campaña Mitucino. ¿Sabéis? Mitocino. ¡Gibri, gibri, gibri! ¡Gibri, gibri, gibri! Pues le han dado un programa. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!